Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Binary Star Hero. Ok chicos, vamos a ver donde nos quedamos, que habíamos quedado en una situación muy incómoda con un tal Blazlug, como sea que se llame ese tipo, y bueno, pues sí, pues eso, nos quedamos en una situación muy incómoda con este señor, y yo ya no quise seguir a partir de ahí porque ya me está sintiendo muy incómoda con la situación, así que, malvada computadora que a buenas horas se enviaron notificaciones, pero bueno, vamos a continuar desde esta parte, porque, ah, Dios, ok, vamos a continuar desde esta parte para ver pues cómo sigue la historia y a ver si este tipo ya se va de una vez, por favor, a ver, no quiero sonar muy engreído, pero tendría suerte de estar con un chico como yo, ajá, no estoy seguro si te diste cuenta, pero soy un héroe, señor, no me interesa salir con un héroe o con un villano, no me interesa, no me interesa quién sea usted, empieza a verse molesto, probablemente debido a sus, a que sus pases no fueron recibidos con el entusiasmo que esperaba, ajá, necesito marcar la salida, así que, ¿quieres pedir algo? Sí, mejor, pide algo rápido ya para poder irme a mi casa, el hombre se chupa los dientes apoyando, apoyado contra el mostrador, ok, mira, pareces un poco tonta, así que te lo explicaré, ay, Dios, señor, no ocupo que me explique nada, ya váyase, Luke se inclina y su colina se, se envuelve, no, no entiendo muy bien en qué se refiere con eso, puede que sea difícil de creer, pero soy el héroe Blaze, señor, por enésima vez, no me interesa quién sea usted, sí, lo mencionaste varias veces Blaze, podía sentir la cortesía del servicio al cliente abandonando mi cuerpo, sí, también yo ya estoy perdiendo la paciencia con este señor, él da una sonrisa a la Siba, ahora no empieces a asustarte cuando diga esto, no quiero que el mundo entero sepa que estoy aquí, y crees que al mundo entero le va a interesar si estás aquí o no, pero digamos que estoy interesado, ajá, parpadeo poco incapaz de evitar que las palabras salgan de mi boca, a ver, señor, no estoy interesada o que se vaya por un tubo, a ver, mira, me estás sacando de mis, de mis casillas, eh, me estás sacando de mis casillas y me dan muchas ganas de mandarte por un tubo, pero no voy a, no voy a perder mi, no voy a perder mi, ¿cómo se dice?, mi porte, no voy a perder mi, la paciencia, voy a intentar estar calmada y voy a decirte que no estoy interesada lo que sea que estés intentando hacer no estoy interesada Luke, solo estoy tratando de hacer mi trabajo, tengo que fichar a partir de... miro el reloj hace 10 minutos bien, entonces sale y podemos salir juntos ay, que, que tú no entiendes indirectas, señor, que no me interesa eh, eso no está pasando lo siento, no quieres irte conmigo que no me quiero, no quiero, no quiero ir contigo, no quiero, no me interesas te puedes ir, por favor oh, no te preocupes, cariño, te llevaré a cenar primero hijo de tu maíz que te puedes ir me mira de arriba a abajo ay, Dios te ves hambrienta que carajos absolutamente no Luke parece visiblemente irritado pues claro, no está consiguiendo lo que quiere bien acabas de perder la oportunidad de... de todo civil, que todo civil desea ay iba a aprender fuego en tu vida me estás cayendo gordo, eh diviértete con tu chico de oro un héroe de las estrellas sí, claro estás celoso de... de Rey, ¿verdad? pregúntale a Rey cómo obtuvo sus habilidades Luke sonríe con una sonrisa llena de malicia espero que sepas lo que estás... lo que te... en lo que te estás metiendo, Umbra él da una risa fría ¿te puedes ir ya? ese tipo no es ningún héroe ¿y tú sí? Luke, enojado, se despide murmurando algunas palabras en voz baja al salir ¡Aleluya! suspiro exhausta vaya ¿qué carajo fue... fue eso? ok Hal miro por encima del hombro a Hal que apareció detrás de mí con un cross-saint en la mano honestamente no tengo idea dijo que era un héroe y acusó a ese... a ese... bueno, y más bien y acusó al nuevo Rey el cliente regular de algunas cosas ridículas ¿qué tipo de cosas? ¿de que él sea un héroe o algo así? o algo así ¿cuál? dijo el de las estrellas ¿binary star? sí Hal mastica su cross-saint mientras piensa mmm raro sí ese tipo parecía un completo idiota sí yo opino lo mismo quizás estaba drogado con alguna nueva droga de diseño o algo así puede ser desafortunadamente tuve la sensación de que era su personalidad predeterminada aunque realmente te estaba echando la culpa sí pues que se aguante yo no voy a salir con cualquiera menos mal que Miles no estaba cerca se habría vuelto loco pues Miles nos hubiera servido muchísimo aquí con su fangirleo completo este yo creo que lo hubiera espantado exactamente probablemente habría huyentado a Blaze con su entusiasmo sí maldita sea Miles podría haberme salvado el día ¿te lo imaginas? Miles arrincó a Blaze para mostrarle cientos de fotografías de sus objetos de colección ese héroe estaría tan asustado quién sabe parecía lo suficientemente obsesionado consigo mismo como para probablemente disfrutarlo estoy segura de que él también tiene su propia colección puedo verlo totalmente lo sé deberíamos implementar la política de no bichos raros sí ay qué bonita se ve Hallie oigan pues Hallie se ve muy bonita aquí la verdad a ver una fotito Hallie porque de hecho creo que es la primera vez que le voy a tomar una foto a una chica de un juego así que a ver fotito Hallie fotito tomada perfecto ya está ya está ay casi la tomo otra vez a ver Hallie se apoya contra el mostrador a mi lado ella ríe es un sonido refrescante como el de las campanas de verano sí pero entonces Miles no podría trabajar a ver oye escuchaste eso más bien oye escuché eso Hallie y yo nos reímos entre dientes ante el sonido lejano de la voz de Miles tienes derecho a rechazar clientes ¿sabes? lo intento me da una palmada tranquilizadora en el hombro llámame la próxima vez y lo sacaré de aquí a patadas ok gracias Hallie jadeo en un falso shock ¿un héroe? ¿no es eso como un crimen o algo así? Hallie sonríe tortuosamente tal vez le ponga llave a su auto por si acaso dicen que dos delitos cometen mejor que uno a ver a ver ahí está vaya Hallie me encanta tu determinación ojalá eso se reflejara en tu estilo de gestión nos reímos un poco entre las dos conozco a Hallie desde hace unos tres meses pero nos hemos vuelto muy cercanas siempre sabe qué decir para animarme de todos modos probablemente debería salir ok pues ya nos vamos oye antes de que te vayas qué pasa Hallie Hallie se muerde el labio debatiendo después de que pasan un par de segundos habla ese tipo dijiste que se llamaba Ray sí sí de hecho me encontré con él el otro día y me ayudó a llevar las compras a casa bueno mira tengo un mal presentimiento por parte de ese tipo pues no te entiendo Hallie por qué Ray te da por qué Ray te da malas espinas qué es lo que pasa con él o sea no entiendo qué pasa con él Hall se frota el cuello y mira hacia otro lado yo es supongo que es un sentimiento como algo malo algo no se siente genuino en él está bien bueno gracias por hacérmelo saber tal vez simplemente esté atento a cualquier cosa que esté mal no he visto nada raro todavía hay que es raro oh siento que casi me da un infarto estos dos se van a poner en una pelea estos dos se van a poner en una pelea una fotito de estos dos se están echando unos ojos que no les digo siento que casi me da un infarto se ok de alguna manera rey de alguna manera se acercó sin que yo me diera cuenta nada raro acabamos de tener algunos las tapas de café han desaparecido recientemente ¿es eso así? rey mira directamente a hali quien le vuelve la mirada me lanza una rápida sonrisa lo siento creo que todavía no he conocido a tu amiga oh ella es hali ah compañera de trabajo amiga hali interviene rápidamente perdón por interrumpir la conversación solo busco tomar lo habitual antes de ir a trabajar ah ok son casi las 5 de la tarde y recién estás comenzando a trabajar si eso es extraño ¿a qué te dedicas en el trabajo? cumpliendo con la ley rey responde sin perder el ritmo ok esta situación se está volviendo un poquitito incómoda pero un silencio tenso cae entre nosotros tres no entiendo muy bien lo que está pasando pero me siento incómoda por dos hali ¿a qué te dedicas en el trabajo? ¿qué quieres decir? obviamente estoy en el trabajo ahora mismo ¿este es tu único trabajo? ¿la última vez que comprobé? sí lo siento te ves tan familiar simplemente no puedo identificarlo estos dos tienen algo ¿verdad? hali parece realmente molesta puedo verla mover morderse la mejilla probablemente para evitar decir algo demasiado poco profesional tú debes estar pensando en alguien más hali se esfuerza rey sonríe pero no hay ninguna amistad en ello la ve así como con una carita burlona tal vez tengas razón hali le devuelve la sonrisa con la misma cantidad de despecho estos dos se conocen de algún lado ¿verdad? ¿sabes? tuvimos la vista de una celebridad simplemente te lo perdiste él también fue un héroe en este lugar es bastante popular últimamente el rostro de rey se frunce uh hali me mira por un segundo no puedo imaginar por qué no es que tengamos algún tipo de descuento para héroes o algo así los labios de rey se tensan y entrecierra los ojos ¿es eso cierto? hali se muerde las uñas y parece desinteresada si ¿cuál era su nombre? flame blade blaze rey murmura en voz baja cierto ese sí cierto era él o ese o ese era más bien de repente me mira y sonríe parece que me quedé más tiempo de lo esperado probablemente debería ir a trabajar antes de que mi nuevo teléfono explote rey mira a hali gracias a ver 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 aquí tienes un poco de café antes de irte ten un buen día en el trabajo vamos a ser amables le voy a dar su cafecito le voy a dar su cafecito el de siempre rey ya empieza a salir debería traerle un poco de café antes de que se vaya sip rey paso corriendo junto a hali y lo agarro de la manga se vuelve hacia mi luciendo un poco sorprendido así le sonrío espera un segundo más corre hacia el café y le llevo una taza de café solo recién hecho ok espero que el trabajo se te pase rápido le entrego la taza rey sonríe suavemente gracias estrellita que bonito me gusta ese apodo que nos puso estrellita me gusta extiende su mano como si quisiera tocar mi cabeza pero luego hace una pausa y la retira te veré por ahí bye vuelve pronto por supuesto le da un pequeño guiño me da un pequeño guiño antes de darse la vuelta y salir Kali me mira largamente desde el lado de la barra de la cafetería hay algo mal Kali abre la boca a punto de decir algo pero se conforma con negar con la cabeza nah Kali al sentir mi escepticismo me da una sonrisa tranquilizadora te lo dije recuerdas esa figura de acción de Miles que estaba tratando de conseguir ajá el de ocho mil dólares si aparentemente fue y lloró por dinero de cada uno de sus amigos pero aún le faltan veinte dólares ok en pocas palabras adivina quien comparte la misma talla de zapato que Miles Kali le da una mirada triunfante colocando una de sus largas piernas hacia adelante sobre sus pies había un par de zapatillas layon usadas como nuevas vale cada centavo le compró unos zapatos por veinte dólares puedes creer que Miles y yo tenemos exactamente la misma talla de zapatos vaya Miles no entró hoy con esos zapatos donde están tus zapatos los tiene Miles Miles puede lucir una bota de tacón negra creo que le está dando más confianza ok se escucha un fuerte estrando desde el almacén aunque todavía lo está dominando pobrecito después de charlar con Harley un poco más finalmente me despido y me dirijo a casa ok se hace de noche se hace de día perfecto al día siguiente llego a trabajar a las nueve para turno para un turno más tarde después de registrarme empiezo a responder al responder a algunos bueno repartir algunos pasteles o algo así a ver a ver no amigo te digo que Blaze está volviendo rebelde o algo así ¿por qué si no Binary haría eso? ¿de qué hablan? Blaze se está volviendo totalmente antihéroe Harley y jime cuando se acercan con Miles acuestas mientras él le habla ok hola Miles por última vez los antihéroes no existen aunque podrían ok no pueden es ilegal realizar actividades heroicas sin la aprobación gubernamental adecuada y eso es especialmente es especialmente cierto para algunas actividades de tipo antihéroe deshonestas su cara de gatito mal se vuelve hacia mí a continuación ok chicos vamos a dejar el capítulo de Binary Star Hero hasta aquí por lo menos ya nos quitamos a Blaze de encima y por lo menos creo que estamos viendo un poquitito los celos de Rey así que todo esto se está volviendo muy pero que muy interesante así que nada chicos espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy si es así no olviden darle like suscribirse agrega la lista favorita si les ha gustado el video les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas y nos vemos hasta la próxima mis jóvenes umbríos y umbrías bye